El campamento Lake Bottom está lleno de sorpresas. Eso no se parece al campamento, son risas. Amigos. Ah, él es Squirt, soy Gretchen. Hola, soy Maggie. Naturaleza. Realmente debí pensarlo mejor. Mascotas. ¡El soncito está vivo! Y guías responsables. Tenemos grandes planes para ustedes, chicos. Acampa junto a la nueva serie Disney Channel. Campamento Lake Bottom. En Disney Channel. ¡Gracias!